Con la reciente contratación de Michael Schaller al UFC, no es el primero ni será el último en una amplia lista de campeones de otras promociones y organizaciones que se han convertido en estrellas fuera del UFC. Algunos brillan con excelencia convirtiéndose en campeones o en peleadores top muy importantes, pero en algunos casos, entre más es la expectativa, mayor es la decepción cuando estas estrellas fracasan en su camino en UFC. Y no terminan de demostrar su gran nivel en la promoción más importante del mundo. Así que sin más, bienvenido a Nets MMA y hoy verás 7 grandes peleadores que fracasaron en UFC. Y también, antes de comenzar con el video, quiero añadir que hoy va a estar participando un buen amigo del canal como es Strongass Haven. Así que sin más, con esta aclaración ya dicha, vamos al video. Y bueno, comenzamos el top con un peleador de sangre latina, Gilbert el Niño Meléndez. Mi español es muy mal, pero peleo como mexicano con corazón, tengo mexicano en sangre, sí, sí. Un peleador que tal vez lo puedan conocer por hacer parte del grupo de los hermanos Díaz. Pues muy bien, en su carrera como peleador comenzó de una manera muy importante, ganando el título de WEC en peso ligero. Ya con un récord de 10-0 ganaría el título de Stryforce en peso ligero a Craig Gida, pero después perdería ante Mitsuhiro Isida y Josh Thompson. Regresaría con mayor fuerza y recuperaría su título de Stryforce, siendo el peleador con más victorias en Stryforce. También posee el récord de las defensas de título consecutivas y más peleas por el campeonato de esta promoción. Y además, sus rivales con los cuales defendió su título no eran peleadores corrientes, sino peleadores de la talla como Josh Thompson, Shinya Aoki y Jorge Masvidal. Con este antecedente, pasaría al UFC e imagínense lo grande y respetado que era Meléndez que su debut en UFC sería ante el entonces campeón, Benson Henderson, por el título indiscutido, perdiendo por decisión dividida en una pelea muy apretada. Fue un duro comienzo y una pelea polémica, así que le dieron un rival de un nivel más bajo, pero no fácil, a Diego Sánchez. Ganándole en una de las mejores pelas de la historia del peso ligero, que inclusive es una de las favoritas de Joe Rogan. Con un récord de 22-3, Meléndez aún prometía espectáculo y mucho nivel, pero desde entonces su nivel bajó paulatinamente. Perdería ante Pettis, Álvarez, Edson Barbosa, Jeremy Stephens y Arnold Allen, quien prometía ser el próximo campeón de UFC. Terminó con un récord de una victoria y seis derrotas en UFC. Kevin Ferguson, conocido como Kimbo Slice, este peleador de Bahamas, residente de Miami y fallecido a los 42 años de edad en el año 2016, lo conocían como el rey de las peleas callejeras, organizaba eventos en patios traseros en donde salieron figuras emblemáticas como el mismo Jorge Masvidal. Kimbo empieza a perseguir una carrera en artes marciales mixtas luego de que se hizo viral en 2002-2003, fue pupilo de Bass Rutten y luego en su misma Miami fue donde empieza a entrenar en el American Top Team. Kimbo Slice hizo famoso también a raíz de que Elite Exil, la compañía norteamericana, realizó el primer evento en televisión abierta en donde protagonizó un combate en donde derrota a un peleador gigante de Inglaterra a James Thompson. Después, su imagen apoteósica empieza a desvanecer cuando pierde frente a Seth Petruccelli, un peleador que entró de emergente cuando Ken Shamrock de último momento declinó ese combate la misma noche del 4 de octubre de 2008 y pierde por knockout técnico en 14 segundos. Fue el mismo Dana White que decidió darle una oportunidad a Kimbo en el Ultimate Fighter Heavyweight del 2009 en donde estaban los coaches Quinton Rampage Jackson y Rashad Evans. Jackson lo elige en su primer pick como el peleador de su equipo y en su primer combate pierde ante Roy Nelson en el segundo asalto en donde Nelson lo pone en una posición de crucifico y lo finaliza con knockout técnico. Ya Kimbo Slice era evidente de que mermaba mucho en su nivel cardiovascular. Hubo una victoria frente a Houston Alexander en el 2009 y luego con una pelea donde había mucho beef frente a Matt Mitrione, Mitrione le gana por knockout técnico en el 2010 y fue cuando Dana White decidió ir a este peleador que su hype era más grande que su mismo performance. De una estrella de Stryforce y otra del mundo de las peleas callejeras vamos a una estrella de Bellator, Will Brooks, un peleador que sería el mayor retador del campeonato del peso ligero que tenía Michael Chandler. En aquella ocasión siendo el menos favorito pero dando la sorpresa ganaría por decisión dividida y en la revancha le ganaría por knockout técnico a Michael Chandler. Después de esto defendería su título en otras dos ocasiones y el UFC animado con grandes expectativas con la contratación de Will sobre todo por vencer a Michael Chandler lo tenían perfilado como un futuro retador y por qué no hasta campeón del UFC y en su debut no decepcionó, vencería a Ross Pearson pero esa sería su única victoria en UFC. Ya que luego perdería sus tres peleas contra Alex Oliveira por knockout y por su misión ante Charles Oliveira y Nick Lenz. Tras esto saldría del UFC con un récord de una victoria y tres derrotas. All right, the UFC run is over because as fans of yours in the sport may recall, you took a chance, you left Beltor as champion because you wanted to sign with UFC and maybe make a little less initially but you had full confidence that you would make a run and become a champion in the UFC. When you came to the realization that the UFC run was over, what was that like? It was, it was, it was, it, and honestly it was, it was a little frustrating, you know, just because I feel, I feel as though like I could have did way better than what I did, I just didn't go out there and get the job done that was expected of me, so that's frustrating, but at the same time... Takanori Gomi, este peleador nippon con un estilo tan extravagante que por algo le apodaban el Fireball Kid, tiene un estilo de pelea muy completo, muy buen boxeo, lucha y un estilo en el piso que era conocido una disciplina de combate, de shoot fighting, este peleador arrasó compañías japonesas como Shutu Japan, en donde él tuvo la racha de victorias más fuerte que fueron 12 victorias consecutivas cuando ingresa a Pride FC, esta compañía japonesa que en su tiempo de apogeo fue incluso más fuerte que la misma UFC, también rompe récords, el knockout más rápido de toda la historia de 6 segundos, la pelea del año en el 2005 contra el mismísimo Tatsuya Kawajiri, traía mucho hype este peleador que había ganado cinturón como el peso ligero y había sido el peso ligero más importante del año 2004 y 2005 a nivel mundial frente a todas las demás promotoras, cuando ingresa a la UFC en el año 2010 traía muchísimo hype el mismo Takanori Gomi y la gente, la fanaticada de Japón lo estaba respaldando pero sufrió grandes derrotas, tuvo un récord de 4 victorias y 9 derrotas en la UFC, el hype cada vez empieza a desvanecer luego de que en su debut cayó frente al mismísimo Kenny Florian por una submisión de Mataleón en el tercer round, se dedicó a tener, bueno, racha de victorias seguido por unas 2 derrotas frente a Clegwida y Nate Diaz y fue en su momento de declive en el 2014 que por, bueno, a raíz de ese año sufrió 3 años consecutivos de puras derrotas, 5 derrotas sufrió en la UFC hasta que el mismo Dana White decidió dejar ir a este peleador, al Fireball Kid que traía tanto, tanto hype este puesto sin duda me duele muchísimo, estamos hablando de mi peleador favorito del peleador que me motivó a seguir el MMA, hablamos de la leyenda Mirko Krokov un peleador que en Pride fue simplemente legendario campeón del GP de peso abierto de Pride y contendiente del campeonato de peso pesado dándonos una de las mejores peleas de la historia contra Fedor Emelianenko y a lo largo de su recorrido en Japón venció a nombres como Head Herring, Igor Bochanchin, Josh Barnett, Kevin Raldeman, Mark Coleman y Wanderlei Silva sin duda su paso en Pride fue enorme y siendo así la situación el UFC decidió contratarlo el hype como en anteriores casos era enorme muchos hablaban de que Mirko dominaría el peso pesado del UFC que vencería sin problemas al entonces campeón de la época, Randy Couture era su momento de ser campeón además de que en Pride ya había vencido a 3 ex campeones de UFC lo cual le daba más crédito al hype y de paso era el mayor finalizador junto con Wanderlei Silva en la historia de Pride con 16 victorias por la vía del knockout o sometimiento su debut en UFC no fue muy difícil pasaría por encima de Eddie Sánchez y en una eliminatoria por el título ante Gabriel Gonzaga en una pelea en donde muchos esperaban una paliza para el brasileño fue todo lo contrario cuando Gabriel con una cucharada de su propia medicina acabó con Mirko siendo esta muy posiblemente la derrota más dura en la carrera de Filipovich después de esta dura derrota perdería por decisión ante Chey Kongo y saldría del UFC regresaría dos años después en 2009 ganando por knockout técnico a Mustafa Al-Turk pero en la búsqueda del título perdería ante Junior Dos Santos y después de esto vinieron dos victorias seguidas pero a la hora de enfrentar a los peleadores élite del UFC perdería ante Frank Mir, Brennan Schaub y Roy Nelson todas las derrotas por knockout y saldría otra vez del UFC su última pelea sería en 2015 venciendo en una revancha a Gabriel Gonzaga por knockout técnico siendo esta su última pelea en la organización lamentablemente Mirko nunca pudo llegar a ser contentiente por el título ni mucho menos campeón muchos vieron en él un prototipo de campeón dominante con una defensa de derribos increíble y un striking pulido y de poder pero al final nunca pudo demostrar el enorme nivel que alguna vez tuvo en Pride The Funky Ben Askren aunque no lo crean fue uno de los peleadores que más pedía la fanaticada del UFC y con mucha razón su palmarés en lucha era increíble siendo incluso participante de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 pero tras un exitoso paso en la lucha comenzaría su carrera en MMA siendo campeón de peso welter en Bellator Iwan y además le ganó a peleadores como Shinja Aoki Leymang Good, Andrej Koreshkov y Douglas Lima su pasado en lucha y sus reconocimientos en MMA perfilaban a Ben Askren como el futuro campeón del peso welter en UFC ya muchos sospechaban una futura pelea con Tyron Woodley aunque son buenos amigos y también se hablaba mucho de que derrotaría fácilmente a Kamaru Usman a Colby Covington y que incluso derrotaría sin problemas a Javiv Nurmagomedov pues muy bien ese hype tan gigantesco tenía que demostrarse ante Robbie LaBler en UFC 235 en una pelea en donde muchos decían que Ben no tendría problemas con el ex campeón pero desde el principio la pelea se le fue cuesta arriba en un punto donde parecía que estaba completamente noqueado al final remontó la posición y finalizó al hablar con un bulldog shock pero la parada fue también polémica muchos alegaron que fue muy anticipada tras esto muchos notaron que Ben tenía huecos en su juego el primero y principal su unidimensionalidad de pelea y eso lo pagaría muy caro ante Jorge pelea en la cual también habló mucho y mal del cubano luego buscando reivindicar su primera derrota como profesional ante Mas Vidal pelearía contra la leyenda brasileña Demi Amaya perdiendo por sometimiento al final de ser el peleador con más hype y el próximo campeón de UFC pasaría a ser la mayor decepción en los últimos años dentro de la promoción de Matanzas Cuba tenemos a Héctor Lombard un peleador con un físico privilegiado y más privilegiado aún es su pasado en judo su palmarés es impecable y cuando hizo la transición al MMA muchos ya miraban en Lombard una próxima estrella y así fue a pesar de perder dos peleas de sus primeros nueve combates esto no impidió que el nivel del cubano creciera y después de perder ante Jeremu Usasi recolectaría una lacha de 24 victorias seguidas entre ellas una victoria que lo hizo campeón de velator y otra defensa de título ante Aleksandr Shemelenko uno de los mejores pesos medianos de Rusia tras este recorrido de oro el UFC lo contrató siendo el primer peleador cubano en llegar a la organización en su primera pelea tomando el combate con poco tiempo de aviso se enfrentaría contra un top de la época como era Team Boys siendo la coestelar de UFC 149 y perdiendo de una manera bastante apretada por decisión dividida después de este debut que no fue tan malo después de todo pelearía contra Ruzimar Palares noqueándolo en el primer asalto después tuvo otra muy apretada derrota por decisión dividida ante Yushin Okami entonces top 5 de la categoría pero después de esto vino su mejor momento en UFC vencería a Nate Manquard por knockout y luego a Jake Shields por decisión unánime dos peleadores top y ex campeones de Stryforce debería pelear yo contra McDonnell y cualquiera de los ojos que gane se enfrentaría al título pero bueno yo no soy el que el que dirige la compañía y solo estoy para pelear en UFC 182 se enfrentaría contra Josh Burbank ganando por decisión unánime pero recordemos que en el año 2015 la usada la agencia antidopaje de los Estados Unidos empezó a ejercer su labor en UFC y uno de los primeros positivos por sustancias topantes fue Héctor quien dio positivo por el esteroide anabólico desoximetil testosterona o mejor conocido como DMT su victoria ante Burkman pasó a No Contes y de paso estuvo suspendido un año y una multa de más de 50 mil dólares regresaría en 2016 y desde entonces su carrera tuvo un notorio declive tras perder por knockout técnico ante Neil Magny por knockout ante Dan Henderson y otras cuatro derrotas ante Johnny Hendricks Anthony Smith CB Dalloway y Tales Leites de ser una gran promesa en el peso mediano y Walter pasó a tener seis derrotas consecutivas tres por knockout y un récord final en UFC de tres victorias y ocho derrotas y bueno amigos sin más espero que les haya gustado el video que se suscriban al canal que le den like que lo compartan con sus amigos que miren otro de mis videos y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven ah y no olviden de visitar y suscribirse a Strong Ashaven ahora sí ahí se ven